Hola grupazo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es José Fuentes, espero que Argentina, espero que hayan disfrutado el partido, llegué a tiempo, lo pude ver todo, tuve algunas cosas que no pude ver, un periodo de 10-15 minutos en lo que llegaba a casa, pero bueno, se los dije, si yo veo ese partido no pierden, cualquier partido que yo vea, que yo me siente a ver, ok, utilizando telequinesia, ok, es muy complicado que pueda pasar otra cosa, otro outcome, otro resultado que el que deseo, se los vuelvo a decir, eso no es algo que van a ver aquí en YouTube, eso no es algo que van a ver en ningún lado, eso no es evidencia, eso no es psíquica, eso no es tarotismo, eso no es astrología, eso es algo que se trae, la energía, ok, de la mente puede mover cosas, puedo mover cosas, voy a empezar a hacer videos más adelante, no estoy todavía muy convencido de estar poniendo eso en YouTube, porque no tengo esa conexión todavía con ustedes, no sé si quiero hacer eso, pero van a empezar a ver videos más adelante de lo que puedo hacer, ok, o lo que pueda ser el poder de la mente, y se puede transportar uno a varios lugares, no necesariamente tiene que ser o específicamente tiene que ser moviendo cosas en frente de nosotros, uno puede estar, uno puede, se puede decir así, no sé si esa es la palabra correcta, teletransportarse, ok, y poder empezar a mover, ok, la energía de ese lugar, para que se pueda obstruir, ok, una fuerza opuesta, yo no hago eso, no me gusta hacer eso, obviamente es algo con lo que nace, algo que traigo, no me gusta hacer eso, nunca me ha gustado, lo he hecho, lo he hecho, lo hacía de niño, tiraba niños de las bicicletas, tiraba niños de las patinetas, en una forma sana, se puede decir, de grande nunca lo hice, nunca he matado a nadie, nunca he hecho nada, 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 nada de eso, eso es algo que he leído que solamente el punto 3% de los seres humanos tienen esa capacidad, no nace uno con eso, es algo que se puede desarrollar, por lo que tengo entendido, lo traigo, y bueno, que puedo decir, que puedo resumir de lo que pasó hoy, no me gustó nada, obviamente, el equipo, el que estoy apoyando es Argentina, esa es la selección que me gusta, esa es la selección a la que quiero ayudar, esa es la selección que por videncia di campeón a la vez pasada, eso sí fue videncia, videncia fue lo del Manchester City, videncia fue lo del River Plate campeón en Argentina, videncia fue lo de este, lo de Bayer campeón, videncia fue lo de Barcelona campeón, videncia fue lo de Nápoles campeón en Italia, todo lo que les he dado es videncia, lo de Boca no fue videncia, eso fue algo que yo hice, lo de Alianza Lima no fue videncia, fue algo que yo hice, este, la quinesia, lo de Javier Milley no fue videncia, fue algo que yo hice, primero lo vi, después vi esas fuerzas opuestas, ok, haciéndole daño a Javier y metiéndose con Javier, eso lo arreglé, cuando me di cuenta que Javier estaba en la posición en la que lo vi la primera vez, todo cambió y arreglé eso y Javier es presidente, y ahora con Argentina es lo mismo, ¿por qué? porque esa es la selección que quiero ver campeona en el próximo mundial, ¿se puede hacer eso? es bueno hacer eso, yo creo que es bueno hacer eso cuando, cuando la fuerza en la que, la que uno está utilizando, ok, es una, es una, es una, es una fuerza limpia, es una fuerza honesta, es un gran equipo, yo no veo por qué haya que, no, no, no se puede hacer, cuesta muchísimo trabajo cuando la fuerza que uno está tratando de mover, no puede ser complementada, ok, porque es o va muy lenta, ok, o no tiene las características para, para poder ser, para poder ser este, manipulada, no poder hacerlo, será muy complicado hacerlo con Costa Rica, con Venezuela, con México, con equipos que hay van, ok, sería complicado, Colombia, sería complicado, no sería imposible, pero sería muy complicado, ok, habría larga, habría cosas de ese tipo, una selección como Argentina, no es tan complicado, una selección como Brasil, no es tan complicado, una selección como Holanda, no es tan complicado, o sea, o sea, selecciones fuertes, obviamente se pueden, escogí a Argentina y ahí estoy, pero hoy Argentina ganó porque estuve ahí, se los dije, si estaba ahí, Argentina no iba a perder, es la primera vez que gana el Maracaná, una selección en eliminatorias, o sea, que hice historia y voy a seguir, porque quiero que ese equipo salga campeón, solamente los quería dejar con esto, José.